¡Está muy largo el foco! Vean, así tocaditos son cuatro horas. Así bajaditos sin parar, ¿verdad? Cuatro horas. Tanti, dejen obresar el preámbulo, dejen caliente como quiera. ¿Dónde está la mamá de la novia? Señor es irregular, le va a ir. Sí, 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 de por si ya está casado, bueno, que le dé la gana, se preocupe. ¡Suscríbete al canal!